Saludos, permítanme explicarle cómo excluirse de un grupo, un equipo, una asignatura en Teams. Si se da cuenta, cuando va aquí a Equipos, se va a encontrar con todas sus asignaturas, por ejemplo, en mi caso son todas estas. Si yo deseo salir de este grupo, tengo que entrar, por ejemplo esta, tengo que entrar a dar un clic y al final del nombre de la asignatura hay tres puntitos. Le da los tres puntitos y dice aquí a Abandonar Equipos. O sea, aquí usted da un clic y le da a Aceptar y automáticamente se excluye de esa asignatura en Microsoft Teams.